por qué y dame y eso me ha quedado de todas las gentes un poquito pelea dura una pelea fuerte al principio cuando estábamos en el pesaje todo el mundo piensa que todo es venir aquí ganar la gente piensa la gente dice no fulano tiene 35 victorias y tiene 15 derrotas pero tú no sabes con quién peleó tú no sabes la guerra que ha echado pero todo el mundo decía es una pelea fácil fácil aquí no hay nada fácil la gente se quedan durmiendo en su casa pero el boxeo cubano está mal adaptado y todo el mundo le falta el respeto constantemente a los jugadores aquí hay que prepararse y poner cojones de río en el ring como puse yo hoy para ganar las victorias la gente te quitan el mérito constantemente fueron muy pocos los que fueron a hacer la entrevista hoy porque a todos los estaba mirando fueron muy poco lo que dijeron ojo vamos a ponerle hoy no porque todo el mundo piensa que es ir a entrenar comerse la merienda y venir aquí aquí hay que poner los cojones como los puse yo hoy aquí para sacar la victoria pero son tipos pero son tipos que han visto eso mil veces tú le puedes meter una mano buena y te dicen hasta bien yo estoy cogido pero ven y remátame y cuando vienes a rematar le te meten un palo y tiene y de diambla la pierna y tienes que cogerlo con y decir hay que ir para adelante porque si no me la quita pero la gente no sabe de la primera cortada de la nariz son experiencias para eso son las que van puliendo la gente también olvida que nosotros no tenemos casi experiencia en el amateur yo tuve que hacer mi experiencia en el profesionalismo pero esas cosas la gente no la piense la gente simplemente usa el micrófono y el escrito porque es fácil escribir de una computadora y te veo que estás rematando con eso o sea te sientes que no te apoya el mismo periodismo cubano que coño me sentí que me dolió a mí me ha dolió de cierta manera la manera en la que se manifiestan una pila y el daño que tratan de hacer con malas intenciones porque aquí la media sabe de cierta manera cómo hacerte daño ella no tiene que ser específicamente ponerte jorge romero porque hay que tenerlo bien puesto para decir jorge romero esto porque porque yo de cierta manera soy un sacrificado y nadie puede cogerme por ningún lugar por el único que pueden cogerme es decir a fulano no ha peleado con no sé quién venganos no ha peleado con no sé quién pero hay que joderse mucho para pelear aquí ahora que tú hablas de esa pelea con la palabra joder te jode mucho cuando hablan por ahí que no se ha enfrentado a nadie claro me molesta porque la gente lo hacen desde un escritorio son muy pocos cuántos se han subido en un ring pregúntale a algún boxeador aquí se ha dicho eso porque el boxeador sabe lo que hay que sacrificarse pero la gente es muy fácil hablar y cuando yo siempre me cae y siempre me mantengo pero cuando sean este show este tipo entonces te hablo con la palabra me entiende porque hablar desde mi computadora también para mí es muy fácil pero yo te hablo con las acciones estando dentro de un cuadrilato mirando como estoy lleno de sangre y ahí le muestra a la gente como es que la verdad funciona también se habla de joderse mucho claro que sí porque hay que caminar mucho por ejemplo jorge romero si no ha ido pero jorge romero ha tenido que pelear en bolivia ha tenido que pelear en méxico ha tenido que pelear en colombia ha tenido que pelear en república dominicana ha tenido que pelear aquí en miami en un montón de lugares pero la gente a mí me jode y por eso cuando se dan este tipo de situaciones por lo general me callo pero cuando ahora me veo así te digo les digo a todos claro porque tú no recibe de cierta manera por lo que tú te sacrificas hoy que yo me estoy sacrificando ahí y que todo ese público estaba animando porque sabía que había que echarle ahí es cuando yo me lleno de valor ahora mismo les digo esto es lo que hago así es el único mensaje que quiero porque cuando tú te tienes que esforzar el doble y te tienes que sacrificar ahí es donde te duele porque por ejemplo si ahora yo desde el primer asalto hubiese terminado hoy la pelea nadie hubiese hablado de esa pelea claro no porque porque por ejemplo cuando termina rápido con la gente a la gente no le da no le da importancia pero ahora de cierta manera la gente enseña y se cojones tuvo que trabajar entonces ahí es donde viene el valor de los entrenadores el trabajo que han estado realizando pues si tú no tiene una buena preparación física no le puedes aguantar 10 asaltos claro un surdo que ha recibido una pila de mano ha recibido una pelea tiene más de 50 peleas suma la derrotas y la victoria es un tipo que tiene más de 50 peleas arriba pero la gente no te mira eso y la gente no te lo valoro y a mí de cierta manera cuando el trabajo se deja fácil tú dices bueno no a mí lo que no es que sea de los favoritos de la afición yo de cierta manera más querido pero yo me estoy refiriendo no a la afición la afición muchas veces te quiere pero la media te quiere jugar la la prensa la prensa te la quiere jugar y te quiere menospreciar y como a mí no hay como tirarme porque yo siempre me sacrifico y nadie nunca me ha visto con una botella en la mano todo el mundo me ha visto en mi gimnasio trabajando y haciendo buenos detalles entonces cuando llegan este tipo de situaciones por eso es que me encabrono y le mando un mensaje no a la afición porque la afición como tú dices siempre me ha rodeado pero la media te quiere virar a la gente porque es muy fácil manipular sin mi equipo de trabajo en general la preparación que hice con el ruso miranda el trabajo que ha hecho mis entrenadores maury ramos que con el debuté en el dos mil dieciséis y con aberto ruiz que ha estado desde que me cogió desde mi cura entonces su trabajo tampoco de cierta manera es pagado de cierta manera por la gente no son reconocidos y cuando pasan estas cosas coño me llena de coraje porque me jodo mucho porque todo el mundo tuvo que ver ahí que tuve que sacarte donde no hay tú tienes que ponerle porque te la guida te vas en algún momento te puso mal en algún momento siempre hay una mano que te coge en el segundo acerto me metió una mano fuerte que dije cojones hay que agarrarla hay que hacer cosas porque porque ese es el boxeo profesional me entiende y eso son cosas buenas que pasan porque yo no tengo la experiencia me entiendo pero ya aquí la voy agarrando felicitaciones jorge gracias buena pelea